No quiero hacerlo pero nos dan suelo si nos dormimos en el atraco Hoy salimos a buscar un saco lleno de billetes En una moto 50 y armado con un par de machetes Tenemos la hierba secando en el tenderete Aquí somos antipoligoma 24-7 Voy a hacer que me respeten a las buenas o a las malas En la selva de cemento soy un tigre de bengala Parejo la reencarnación de Christopher Walla Muchos quieren compararse pero ninguno se iguala Si cogen alas se las corto Yo nací porque la mamma mía no tenía pala aborto A más de la mitad de mi familia no le importo Por eso cuando mato las chichas no me comporto Me reporto haciendo pilas de malos líos Si es que soy un criminal y más cuando estoy huelío Nunca me he salido de la calle Siguativo repartiendo sarananas por mayor y al detalle Prende la valla y cultiva en la montaña Me siento como el vaquilla cuando estaba preso en Ocaña Aquí salimos a buscar el efectivo con legañas Estoy viviendo mi sueño americano desde España No sé por qué se extrañan cuando